Youtube Clans 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 Suscríbanse a Youtube Clans La verdadera poeta informativa Que no es de boca Que la que hay mi gente del Youtube Clans Sean bienvenidos una vez mas a esta sección, a la cual denominamos La Fuente ¿Qué está pasando? Anímate La Fuente Está fuerte Está fuerte, mucho contenido mi gente Vamos a informarle a toda esta gente lo que está pasando en nuestra República Dominicana se está adueñando el género urbano de las redes nuevamente, ni la cuarentena lo para, local e internacional, se está yendo Mira como Ozuna está pasando vergüenza el lápiz arrollando a Ozuna a nivel de comentarios Ozuna pidió por Caramelo Rime escuchen esto, un millón de comentarios donde va a participar MyTower y Karol G, ya tú sabes tiene como dos días ya y no ha llegado ni a 200 y mira el lápiz miren un millón tienen dos millones si lápiz pide tres ahora, se baila claro que se lo dan ahora, acuérdate que el lápiz no está pidiendo vaina por un Rime ni nada que Ozuna que Ozuna pida tres millones más cinco millones para tirarle a Noel Doble A para que tú veas como les revientan todo el mundo sí, porque eso es el morbo el morbo el morbo adición el morbo es real Ozuna tiene 19 millones de views digo, de seguidores puede tener lo que sea no se puede comparar estamos hablando de Kim tú sabes que adición tú sabes, hombre que esa vaina de Instagram 5 millones 5 millones pide lápiz se lo dan esto es R.D. yo te apuesto dame 500 mil 500 mil views que voy a hacer una canción romántica mañana y después de que me llegan a 50 mil el comentario es verdad, verdad, verdad claro que no entonces no es lápiz es la canción el momento pero el lápiz el lápiz ah, pues por esta vez si yo voy a tirar denme un millón es por el momento va a ser constante es el que el lápiz es yo sé que tú eres lápizita pero bájale, bájale algo ya puso un nuevo ahí ¿qué tenemos para hoy? ¿qué tenemos para hoy? hoy vamos a hablar de la situación de Llover el Meloso y La Perversa tú sabes que La Perversa supuestamente hay boda pero que La Perversa es una jovencita que ha ido escalando constantemente con paso firme en lo que es el movimiento urbano ha hecho el close over de bailarina tú sabes que La Perversa ha ido escalando con paso firme en lo que es el movimiento urbano de República Dominicana y ha hecho el close over de bailarina urbana así a cantante urbana cosa que es bastante difícil yo creo que poca gente lo ha hecho muy bueno lo hizo Crazy Design lo hizo que era bailarín de Monkey Black pero no era famoso bailando él se hizo famoso fue cantando a diferencia de La Perversa que si era una bailarina famosa hacer el close over a artista urbana y tener esta aceptación que está teniendo es sorprendente tú me entiendes más fácil todavía más fácil todavía más fácil ya tenía la fama porque ya tenía la fama e incluso tenía más fama que artistas pegados porque ella tiene un público muy fiel tiene un público eso eso no se lo hace más fácil ¿sabe por qué? porque muchas personas con mucho más fama que ella se le ha hecho difícil pegar como artista mira Montekiu Montekiu llegó a pegar una canción número uno en el país y ni así logró el engage él no está en eso él no está en eso de verdad él lo hizo para demostrar el que él puede y mucha gente ha hecho con los hombres pero no se mantienen así el tiempo que ella ¿me entiendes? sí pero lo que te digo es que ella logró esa aceptación que es tan difícil de conseguir del público urbano dominicano que es el público más difícil del mundo pero como te digo la perversa ya era toda una estrella tenía un público de mujeres que la siguen como baila como viste un público grande de niños también que la siguen que tú so carajitos eso en ese baile de la perversa y más su talento porque tú sabes que si no tuviera talento esto de la de la relación con Yomer el Meloso también le dio un plus ¿me entiendes? que la gente que la pareja que se yo qué pero últimamente Yomer el Meloso está actuando como que no le está favoreciendo mucho a la imagen de ella últimamente no desde el principio ahora se nota más por el por el gran éxito que ella está obteniendo pero de que se dio a conocer la relación en público Yomer se ha comportado de esa manera sí como brillando nunca me ha gustado esa forma real Yomer no a nadie le gusta esa forma real está brillando demasiado Yomer quiere ser como el hombre el más hombre de la cuenta de la relación tienen que dejarte de eso Yomer porque yo tengo el internet de tu mujer el whatsapp perdón y yo veo que tú eres mi mamita detrás de cámara tú eres mi mamita y manejate loco no 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 como una mamita ahorita ahorita subió una vaina perversa y él estaba quitando como una vaina en el cabello ahí una mujercita más tú sabes entonces una cámara él quiere venderse como que él es el patrán vaya ese de ahí Yomer tú ves eso en televisión nacional se vio chopo eso no se vio adecuado uno se lo deja pasar en a lo foco en programas si tú me entiendes pero televisión nacional espérate espérate cuidado con a lo foco no no te estoy diciendo que uno se lo deja pasar porque sabemos que eso es un programa que uno se divierte y es un programa urbano que es un show urbano ¿cómo entiendes? pero televisión nacional monstruo donde están viendo gente de para aquel lado no solo eso sino que lo tratan de ayudar mira el mismo Santiago le dice no eso es relajando que él está no no es de verdad es de verdad ¿me entiendes? eso denigra la imagen del artista ¿tú me entiendes? y de la mujer también claro si ustedes son dos artistas ya dos artistas consolidados aporta loco compórtate como un caballero que fácilmente ahí te sale tu colita también tú sabes ahora no se sabe si un marketing que él tiene ahora con esto y no quiere nada de trío porque no se sabe ahora es un marketing también en realidad sea como sea ese marketing no lo ayude eso le resta le resta es que yo nunca he visto a Anuel a Karol G Dick en eso yo nunca he visto esa pareja así Anuel es el más rabia el más rabia el más de que calle y tú lo ves con Karol G él le parte la cabeza a cualquiera mira como pagó 7 mil dólares para que le partan la cabeza a John Z porque dijo una vaina Karol G así que Anuel y este es todo lo contrario este busca el sonido con él tú sabes tú sabes cómo se vería más duro el meloso siendo un hombre cariñoso con ella en vivo así un hombre que se ve enamorado de verdad que se diferencia no solamente lo he estado y también en Instagram una foto te amo y entonces la entrevista y cuando se ven en público como tratándola de tirar por el suelo tú estás brillando porque hay una camarita y eso tú sabes que a pesar de todo yo me le cayó la boca a todo el mundazo específicamente a Roche RD se la puso aquí un comentario aquí yo me reveló la fotografía tú te recuerdas que cuando pasó el problema Jomel dijo de que no se apuren que sí ok y di una fecha y nosotros creíamos que era tú me entiendes que es que lo que viene tú no te recuerdas que lo hablamos aquí y esto fue la sorpresa Jomel estaba en el sitio indicado donde el primo le estaba desarmando a la mujer así que eso fue todo una estrategia mi gente todo fue marketing y aquí Jomel le vio la careta a mucha gente incluyendo a Roche RD que Roche se burló y que ella no es tuya te vendió sueños tú sabes aquí Jomel dice lo siguiente nunca pensé que con esto iba a haber el odio que tiene mucha gente contra mí se alegraron de mi desgracia muchos artistas se le vieron los panties quisieron lucrarse y coger sonido con mi supuesto dolor pero no se la dio su malta más y todito y lo que Dios unió no lo separa nadie sufran lloren y ahora lo que reímos somos nosotros viendo su desgracia al vernos triunfar balsa de hipócrita menciona la perversa también dice te amo a nosotros una mano quita a Dios y ella no es mía pero me la robé ratón oye ella no es mía pero me la robé ratón tintán a Roche RD le dio ahí tú ves lo que un dazo para Roche RD ahí recojado para Roche ella no es mía pero me la robé ratón sí fue un fundazo parece ser para Roche si es verdad ya no es tuya como la nueva de Nino la nueva canción de Nino ah pero Nino tiene un fundazo también ese c*** es mío ahí no se sabe no se sabe de quién es el final pero pero no me la robé ratón le cae mal a la de Roche para Roche que dice ya no es tuya sí sí fue a Roche y se lo sumbó o sea que Roche esa canción más cogió mucho ángel también porque se la dedicaron a él y a musicólogos recuerda pero puede ser que no sea exactamente para Roche sino para los que utilizan la canción de Roche no para Roche no disfrace la vaina que eso es Roche y viejo no lo obliga cuando viene los memes los memes los memes que mangarro y vivo la gente que la gente sabe la gente que deja de su comentario ahí bueno ella no es mía pero me la robé ratón oye ella no es mía pero me la robé ratón deje su comentario aquí no soy yo chimeando fue yo mal que lo dijo bueno tú estás trayendo la vaina por los moños así obligada es arrastrándolo es arrastrar es por los moños es real es real él no me dice una roche déjese de eso ahora yo mal es tu enrique fue yo mal que lo dijo el chivo expiatorio oye en resumen lo que queremos es como que yo mal se comporte como 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 un caballero de verdad para que esa relación tenga más auge y quizás una vaina internacional tú me entiendes porque ella está haciendo tendencia cada vez que tiene algo de tendencia tendencia entonces esa vaina la gente de afuera lo ve entiendes los artistas internacionales ven eso pero tendencia número uno es fulana siempre siempre fulana entonces lo ven pam y en una colaboración de esa la vaina se puede llamar pero si yo me está ahí con esa loquera tú sabes que va a ser la gente tú sabes que se la alejan al principio al principio la vaina estaba bonita muy chula pero de repente descubrieron el factor estrategia y le están dando eso a la gente que va a llegar hasta el punto que se van a encuera a los dos y la gente ni en caso le van a hacer porque a lo primero la perversa estaba bien la perversa no tuvo que hacer una vaina con Nino para pegar esa canción esa canción se fue número uno normal y de ahí para allá no entiende parece que fue Jomel que le puso eso en la mente a ese muchacho supuestamente supuestamente Jomel y esa estrategia fueron los managers de Apple supuestamente esa gente el bobo se armó el bobo se armó y entonces vieron mierda vamos a agarrar esto como estrategia y vamos a promocionar este disco por ahí bueno deja abajo su comentario que usted opina acerca de la actitud de Jomel Meloso con la perversa debería Jomel Meloso comportarse como más caballeroso con ella o usted cree que eso del sonido le conviene comente aquí abajo y pase por Instagram tenemos un par de vaina picante allá esto fue el YouTube clan con la perversa Gracias por ver el video.